Y ya cuelgas tu llamada y ya es cuando empiezas a comunicarte con las referencias. Para esto tienes que hacerte pasar por dos personas. Una que es buena y una que lo empieza a atacar al cliente. Alejandro, me comunico de tu pago, de la financiera. ¿Qué pasó con el pago mugroso? Vas a seguir escondiéndote y tragándote de lo ajeno. Y vas sacando fotos y ya los empiezas a amenazar que tienes la galería. Les mandas fotos que descargaste de su Facebook o de su Twitter. Y ya es cuando se le mete presión de esa forma al cliente y es que paga. Cuando me contrataron yo no sabía. Me pusieron, le dicen poner de sombra. Cuando te ponen atrás de un asesor. Y aprendes un poco de cómo empezar a realizar la cobranza. Pasa de que los llegas a mandar a empeñar sus cosas. Le llegan incluso a robar a los familiares para pagarte. Pero hay mucha gente que lava dinero con estas aplicaciones. Se la pasan pidiendo prestado y vuelven a pagar. Y así pero es para lavar dinero. Traigo información que les puede servir. Hay unas cápsulas llamadas crudacin que están de venta en Farmacia Guadalajara. Estas cápsulas sirven para dos cosas. La primera es para evitar una cruda. Y la segunda es para curar una cruda. ¿De qué se trata esto? Pues que si tú te vas a ir a tomar algún día. Pues te vas a tomar dos cápsulas. Una que es color naranja. Y la otra es color arena. Te las vas a tomar. Te vas a ir de parranda. Y el día siguiente no te da cruda. El otro escenario sería. ¿Qué te fuiste a tomar? Amaneciste con una cruda que tú no te aguantas. Vas por crudacin. Te tomas las dos cápsulas. Luego, luego vas a ver cómo te vas a alivianar. Ese es el producto que está de venta en Farmacia Guadalajara. Si donde tú vives no hay Farmacia Guadalajara. Te dejo un link para que las puedas comprar en línea. Y te llegue hasta la puerta de tu casa. Ahora sí, vamos a empezar con este video. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante. Que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con una persona. Que por mucho tiempo estuvo trabajando para aplicaciones. Que te prestan dinero. Tales como José Cash. Guayaba Cash. Él era un cobrador que te amenaza. Es un tema muy interesante. Que la verdad. Vean el video completo. Amigo, te vamos a llamar. José, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Gus Gris. Bueno, hermano. Me gustaría que empezáramos hablando de este tema. Me gustaría empezar de cero. De cómo es que funciona esto de las aplicaciones. Pedir préstamos. De dónde viene. Y luego ya brincamos a lo que es la parte peligrosa. De pedir préstamos a esas aplicaciones. Ok, muy bien. Te comento. Prácticamente aparece la publicidad en Facebook. En YouTube. Y bueno, básicamente todas las redes sociales. ¿Dónde puedes solicitar un crédito? En aplicaciones de Play Store, etc. Y suena solamente con tu INE por la parte de enfrente. La parte de atrás. Y un reconocimiento facial. De esta forma les facilitan el dinero a las personas que lo necesitan. Y de igual manera accesos a su teléfono celular. Contactos. Galería. Etcétera. Yo he visto esas publicidades. De hecho me han salido a veces en Facebook. Como dices. Y veo la publicidad que dice. Te prestamos de 3 mil a 20 mil pesos. ¿No? Sí. Entonces dicen que tienes que descargar la aplicación. Descargas. Luego. Pues te registras, ¿no? Sí, así es. Pero ¿cómo funciona? Es como ir a pedir un crédito. Por ejemplo. Si yo voy a Coppel. Pues ya ves que te pregunto dónde trabajas. Si la chingada. Sí, así es. Cuánto ganas. Entonces ya te. En una semana te damos respuesta. En este caso. ¿Cómo funciona con esas aplicaciones? Aquí prácticamente lo que. Lo que se lleva a cabo en este proceso. Es ingresar. Descargar la aplicación. Permitir el acceso a las. A los archivos. De la persona. En este caso. Que me dicen. Que la aplicación. Quiere acceder a tu galería. A tu micrófono. Llamadas. Micrófono. Ubicación. Mensajes de texto. Etcétera. Después de esto. Pasas a hacer un filtro. De lo que es tu INE. Por el frente. Por detrás. Asimismo. Un reconocimiento facial. Después de hacer este. Este proceso. Y una pequeña solicitud. Prácticamente de tus. Corroborando tus datos. Nombre. Fecha de nacimiento. Etcétera. Tus ingresos. De cuánto llegan a ser. Después de hacer esto. Ya la misma aplicación. Te arroja un. ¿Cómo te explico? Un monto. Un aproximado. Ajá. Te puedo emprestar tanto. Así es. Que pues vendría siendo. Desde. Doscientos pesos. Hasta mil quinientos. Dos mil pesos. En tu primer préstamo. Igual hay muchas. Que sí te prestan el dinero. Y hay muchas. Que realmente no te prestan nada. Es pura publicidad. Pero te están cobrando. Ajá. Sí. Ya cuando te cobran. A mí una vez me pasó que. Tenía un familiar. Que le pasó eso. Pero era una empresa. Montadeudas. Y le dije. Dile que te mande el comprobante de Banxico. Y no mandaron nada. Y dejaron de molestar. Montadeudas. Existen los montachoques. Los que vas. Sí. Los montadeudas. Y ahí le siguen varios. Ok. Pero bueno. Entonces. Pues para empezar. ¿Cómo fue que empezaste a trabajar ahí? Ok. Te comento rápidamente. Yo trabajaba en un call center. De ventas. Estaba temporalmente. En lo que podía encontrar otra cosa. Entonces. Vi una publicación en Facebook. Donde estaban ofertando un trabajo de cobranza. Y pues yo pensé que era como los que tú comentabas. De una moblería. O de una tienda comercial. Acudí a entrevista. Y. Pues fue una entrevista. Pues normal. Ahora sí que no es. No es algo. No era un delito o algo así. Te dan tu contrato. Y te dicen que es para aplicaciones. Yo no sabía en este caso. Que era para préstamos. Era. Cuando. Aún no se daba a conocer. Este tipo de situaciones. Después de esto. De que me hicieron el. Me explicaron cómo funcionaba. Pues yo no creía que fuera a ver. Cobranza o pagos. O gente que lo tomara en serio. Este tipo de. De situaciones. No sé si me explico. Pero. Bueno. Te dan una capacitación. Pequeña. Donde te enseñan cómo realizar la cobranza. Y conforme va avanzando el día. Tienes que ir incrementando. Tu nivel de cobranza. O hacerla más pesada. Por así decirlo. A ver. Por ejemplo. Que dicen. Primero. Cobranles bien. Sí. Así es. Primero. Prácticamente. Cuando llegas a tu oficina. Por así decirlo. O tocas tu sistema. Envías un mensaje amigable. De buenos días. Me comunico de tu aplicación. Tal. Respecto al pago. Que tienes pendiente. Lo estaré realizando. Antes de tal hora. Etcétera. Hay personas. Clientes. Con los que se tiene respuesta. Inmediata. Y te dicen. En un par de horas. O en diez minutos. Ya lo estoy realizando. Etcétera. Pero hay clientes. De los cuales. No tienes nunca. Ningún tipo de respuesta. No tienes absolutamente. Ningún tipo de contacto. Y es ahí. Cuando empiezas a molestar. Las referencias. A los. A los contactos. En general. No solo a las referencias. Y eso. ¿Quién te lo. Se lo dice a ustedes. El supervisor. La chava que los contrata. Prácticamente. Bueno. Cuando me contrataron. Yo no sabía. Me dio una. Me pusieron. Le dicen poner de sombra. Cuando te ponen atrás. De un asesor. Y aprendes un poco. De cómo empezar. A realizar la cobranza. De igual manera. Bueno. Te van metiendo la presión. Conforme va avanzando el tiempo. Y los pagos que tú llevas. Si dan las once. Dan las doce. Y llevas pocos pagos. Te empiezan a meter. Un buen depresión. Y ya es cuando tú empiezas. A como tal. A amedrentar a la gente. A amedrentar. Así es. Pero por ejemplo. Ustedes cobraban. Por comisión. Se llevaban. Entre más cobres. Tú más ganas. O tú ganas igual. Bueno. Cada aplicación. O cada empresa. Lo maneja de manera diferente. En tu caso. En este caso. En el que yo ingresé. Era un sueldo. Base. Que era de ocho mil pesos. Aproximadamente. Al mes. Era. Bonos. De. Un porcentaje. De lo que recuperaras. De cartera. Y comisiones. Del monto recuperado. Dependiendo. Ahora sí que. El lugar en el que quedara. La. Oficina. Por así decirlo. Te daban un. Un porcentaje. Al primer. Al primer lugar. El 1.5. Al segundo lugar. 1.3. Y así sucesivamente. Tú fuiste a pedir trabajo. A ese lugar. Tú pensaste que era de cobranza. Te pasaban. O sea. Les pasan que en la base de datos. Les pasan hojas. O sea. Pero para ustedes estar marcando. Por ejemplo. Si yo te pido. Yo les pido un préstamo a la aplicación. Pues hago todo lo que me dices. ¿No? Ajá. Reconocimiento facial. Así es. Solicito mi préstamo. Cinco mil pesos. Ajá. O los prestas. Sí. Luego. O sea. Ahí yo. Yo escojo a cuántos meses los voy a pagar. Ah no. No. Por lo regular. La mayoría. Te los dan de siete días. Te los daban a siete días. Ahorita ya los dan a cinco días. A los quinto días. No es como si yo saco un préstamo en el banco. Y luego. Ah. Pues págalo a doce meses. A un año. ¿No? Sí. No. Acá. Acá te presto pero págame en siete días. Sí. Así es. De hecho hay muchas personas que sí tienen créditos así. Muy altos. Como tú mencionas. De cinco mil. Siete mil pesos. Y pagan a la semana. Y lo único que llegan a pagar prácticamente son los intereses. Por eso es que se vuelven impagables. O que se vuelven montadeudas los llaman. Porque la gente no tiene para pagar. Y pagan puras extensiones. Y pagan y pagan y pagan. Y no se ve reflejado nada en su. En su adeudo. Ya pido mi préstamo. Y no sé. Pasan siete días. Y es donde ustedes. Donde mi información. ¿Cómo les hace llegar a ustedes? ¿En una hoja? Eh. Cada. Empresa por así decirlo. Tiene su sistema. En tu ingresas a tu sistema con el. Con el usuario que te dan prácticamente. Y ya te aparece. Todos los días a las doce de la noche. Te renuevan tu cartera de lo que tienes que cobrar ese día. Te renuevan tu. Prácticamente tu cartera. Y ahí te aparecen los datos de cada cliente. Ingresas por ejemplo al tal cliente. Y ya te aparecen sus contactos. Fotos de su. Las de su INE nada más. Y. Su información personal. Su nombre. Edad. Etcétera. Y entonces. ¿Cómo es que la gente dice que. Que los. Acceden a tu ubicación. Y te amenazan. Y te dicen. Ah mira ya te miré que están tal lado. Ah ok. Prácticamente lo llegas a hacer. Porque te vuelves como un stalker. ¿Me entiendes? O sea. Empiezas a buscar al cliente. Por número telefónico. Por nombre. Hay veces en las cuales. Te guías. Y conformas su INE. ¿No? No. Pues yo vivo por ahí. Y estamos por ahí. Por. Por donde tú vives. Y buscan una ubicación por Google Maps. Y de ahí es donde empiezan a. A medrentar. Empiezan a buscar referencias. Yo me encuentro ahorita por. Por el Oxxo que está aquí a dos calles. Etcétera. Y empiezan a. Empezaban a amenazar a la gente. O sea las amenazas empiezan. Porque yo te pido. Ajá. De mil pesos prestados. Cinco mil. Sí. Así es. Pasan los siete días. Ajá. Tú me marcas. Primer día es para cobrarme chido. No. Desde que marcas. Eh. Prácticamente le. No negocias con el cliente. Prácticamente cierras la cobranza. A ver. Por ejemplo. Eh. Buenos días Gus Gris. Ah. Buenos días. Dígame. ¿Qué tal? Me comunico de. De su aplicación. X. Eh. Para saber qué pasó con su pago. Ahorita cuenta con un día de atraso. Ah. No. Pues es que fíjese que. Pues. Ahorita no tengo dinero. Y pues. Dame chance en tus días. Ah. Ok. Entonces. Para pasarlo de una vez al despacho de cobranza. Muchas gracias. Y ya cuelgas tu llamada. Y ya es cuando empiezas a. A comunicarte con las referencias. Y. ¿Cómo te lo explico? Para esto tienes que hacerte pasar por dos personas. Una que es buena. Y uno que lo empieza a atacar al cliente. El que es bueno es con el que el cliente se va a ir a quejar. De que no. Es que me están atacando. Y me están haciendo esto. Y me están haciendo el otro. Y ya tú le. No. Señor. Señor. No. Pero yo le puedo apoyar. Le doy un descuento. Y para que pague. O cuánto tiene ahorita. Etcétera. Y la persona mala es con la cual ya tú marcas. Y empiezas a agredir a la gente. A decirles groserías. A ofenderlos. Etcétera. Bueno. A ver. Te tocó a ti decir. Ajá. A ver. Un ejemplo. Hay. Bueno. Por ejemplo. En cuanto amenazas. Primeramente con clientes. Por ejemplo. Los llegas a amenazar con mandar su galería. Hay gente que tiene a lo mejor. Y cosas que no les gustaría compartir. O que los demás vieran. Y al amenazarlos con esto. Pues acceden. Y realmente. Y cuando te comunicas con los familiares. Amigos. Etcétera. Ya es de. Culparlos que. Por ejemplo. José. ¿Qué pasó con el pago de la aplicación? No. ¿Qué? ¿Cuál pago? Es que este Gusgrit te dejó de referencia. Dice que tú. No tienes para comer. Entonces me dijo que. Que me comunicara contigo. Que porque él te hizo el paro en sí a ti. Y empiezas a agredirlos. De una forma muy. A. Ofenderlos. Por así decirlo. Y de esta forma. Mi amigo se enoja conmigo. Ajá. De esta forma. Aparte de los que te están cobrando. También las familiares. Amigos. Etcétera. Te empiezan a decir. Oye. Me están marcando. Y me están diciendo que tú dijiste esto de mí. O que. Me van a pasar la deuda a mí. Etcétera. Y ya es cuando se le mete presión de esa forma al cliente. Y es que paga. ¿Qué? ¿Qué es lo que había visto? Al momento de que tú. Permites que accedan a tus contactos. A ustedes aparece. Pues no sé. No sé si a ti o a su supervisión. En la base de datos. Mira. Abuela. Mamá. Sí. Ustedes van a hablar a los que digan. Mamá. Hermano. Así es. Papá. Así es. Abuelito. De hecho te guías con las palabras clave. A ver. Mamá. Papá. Hermano. Tía. Primo. Etcétera. Y de igual manera te guías con los. Hay muchos clientes que no agregan contactos. Solamente aparece el puro número. Pero aparece que ha habido 200 registros con ese. Con ese número de teléfono. Y con mensajes. Llamadas. Etcétera. Entonces es alguien que tiene mucho contacto con esta persona. Puede ser la pareja. El amigo. Etcétera. Y es con esta persona que igual te comunicas. Porque bueno. Tiene un acercamiento muy grande con el cliente. Por ejemplo. Si le. Está ahí Pepe. Carpintero. Pues. Muchos. Lo mandos a la chingada. Hay muchos que sí lo ocupan. Pero yo realmente. Bueno. Yo no que. En mis gestiones. No. No lo ocupaba para nada. Porque pueden ser personas que. Pueden inventar ellos. Yo puedo agregar gente. Y ponerlo como. Luis carnicero. ¿No? Armando. O tortillas. Etcétera. Y empezar a hacer un registro. Entonces mejor te vas por. Te vas por los contactos más cercanos. Ya sea de familiar. Parejas. Etcétera. Por ejemplo. En este caso. A la abuela. ¿Cómo la abordas? Bueno. Es que. O mamá pues. Cada quien tiene una forma de abordar diferente. Pero por ejemplo. En mi caso. Si era de que. Buenas tardes. Me comunico. Ya que esta persona pidió prestado. Y ya te dicen ellos. No. Y ellos. Luego hasta los mismos familiares. Te llegan a decir. Es que esa persona es así. Nos dejaron problemas. Etcétera. Se llegan a quejar los mismos clientes. Los mismos familiares de los clientes. De que estas personas llegan a ser así. En la mayoría de las veces. Sí. Pero no les tiras amenazas a ellos. También. De que les vas a hacer algo a ellos también. Porque en la que reventaban aquí. En estas oficinas que estaban acá en Reforma me parece. ¿No? Esta aplicación que mencionamos. Ajá. Ellos amedrentaban y mandaban fotografías de descabezados. Así es. Mandaban este. Pues te amenazaban pues. Te amenazaban. Que andamos ahí por tu casa y te vamos a matar. O muchas groserías. Ajá. Sí. En tu caso tú sí subías de tono eso. Todo eso. No. Yo prácticamente eran puros. Le llaman boletinajes cuando quemas a la gente. Subes la foto de la persona. Y le pones un cierto texto. Por ejemplo. Lo que ponen es mucho. Vas a tragar. Vas a seguir tragando de lo ajeno. Etcétera. Muchas cosas. Así como vas a seguir tragando de lo ajeno. Vas a seguir viendo de lo prestado. Etcétera. Muchas. ¿Dónde pones esas fotos? Eh. Haz de cuenta que pones la foto. ¿La descargas de su galería? No. De su. La sacas la de su perfil. O la que te dan la misma aplicación. De su. De su facial. Del que hicieron la prueba. De ahí mismo agarras la foto. Y la. Bueno. La editas poniéndole un texto. Y la empiezas a enviar a los contactos. De esta persona. Y ya es cuando estas personas te dicen. Ah. No. Si lo conozco. Pero no me esté molestando a mí. No lo conozco. Etcétera. Pero pues. Prácticamente. Estarte aferrando a. No a lo que dicen los familiares. Sino aferrarte a lo que dicen. Lo. El sistema. ¿No? Si dice que es su mamá. Es porque si es su mamá. ¿No? Por ejemplo. Y entonces. Bueno. Es cuando empiezas como. Lo que tú me comentas. Con el miedo psicológico. ¿No? De que yo me encuentro en tal lugar. Ya me encuentro cerca de su domicilio. Empiezan a mandar videos y fotos de. De destazados. De descabezados. Etcétera. O sea. Ahí contigo tus compañeros. O sea. Cada quien. Tiene que hacer un. Su forma de cobrar. Tú lo haces así. El vecino lo puede mandar descabezados. El otro puede decir chingadero. O sea. No hay. Una regla de que. A ver. En esta oficina. Todos vamos a mandar descabezados. Ah. Sí. No. No. No hay ningún tipo de regla. De hecho. O sea. Te dan esa libertad. A ti como cobrador. Te dejan la gestión. Libre. Para que tú puedas. Decirles. Bueno. Pudieras decirles de cosas. Amedrentarlos. Pero también existen muchas personas que trabajan en estos lugares. Y te dan una buena atención. Y hasta te terminan agradeciendo los clientes. De que han tenido una experiencia muy mala con. Con algún otro asesor de descabezados. Etcétera. Y que de pronto les des una atención diferente. Es cuando. Los clientes te llegan a agradecer. O cosas así. Pero no todos los asesores envían la misma gestión. O llevan a cabo la misma gestión. De andar ofendiendo. Etcétera. Por lo regular. Bueno. Yo en lo personal. Lo que hacía es de que hacía eso ya en la tarde. De cuando ya. O cuando de plano había clientes que eran muy. Morosos. Morosos. Que se burlaban de. Prácticamente de. De ti. ¿No? De que no. No te voy a pagar. ¿No? Y pues sí se vuelve molesto. Porque. Pues bien o mal es tu trabajo. ¿No? Y hay clientes que se burlan. Y que. Me marcas de cuál reclusorio. Y empiezan a decirte cosas así. Cuando. Pues no. Nada que ver. Prácticamente. Sí. La gestión es libre. Tú puedes hacer un. Pues hay mujeres que hasta son coquetas. Y les pagan de esta manera. Aplican el coqueteo. Para poder llevarlo a cabo. Ok. Pero para llegar a ese punto. Tú dices. Ok. Pues yo no sabía en qué estaba trabajando. Pensaba que era de cobranza. Ajá. Pero al momento que llegas. Y que ves que. A ver. Hija de su puta madre. Ajá. Que el otro güey. Enseguida. Cabrón. Ajá. Y ves que el tal supervisor no les dice nada. O sea. Tú mismo te das cuenta. Que así debe de ser la cobranza. O ellos te dicen. A ver cabrón. Le vas a decir esto. 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 O le mandas descabezados. O sea. Te obligaban a hacerlo. O tú mismo mirabas. Que cada quien tenía su modo super Andy. Pues tú. Actuabas a lo que se te acomodaba más a ti. Actuas más a lo que se te acomoda a ti. Por ejemplo. Hay cosas. Pero a ti nadie te dice que hagas algo. No. Prácticamente. Bueno. Sí te dan una instrucción. De que. Pero te lo dan chido. Conforme va avanzando el día. Exacto. Conforme va avanzando el día. Tienes que ir subiendo la intensidad de tu cobranza. En la mañana empiezas muy leve. Como si fueras atención a clientes. ¿No? Hola güey. Como si le estuvieras vendiendo. Casi casi. Y ya poco a poco va subiendo la intensidad de tu cobranza. De que. Hasta que llegas a un punto. En el cual ya empiezas a cobrar. De. Oh. El hijo de tú. Ya sabes. ¿No? Y. Órale mugroso. Y muchas palabras de esas que. Bueno. Quienes vean el video. Y hayan pasado. Sabrán que si. Y no te puedes. Aventar una frasecita ahí. De. De. Como le dices a un cliente. Por ejemplo. A ver. De. Hola buenos días. Bueno. Y yo contestaba. Bueno tú. Si andabas mal pedo tú. Ajá. Ok. ¿Qué decir un ejemplo? Yo. Si fuera el titular un ejemplo. Ajá. Eh. No sé. Alejandro ¿no? Sí. Alejandro me comunico de tu pago. De la financiera. ¿Qué pasó con el pago mugroso? ¿Vas a seguir escondiéndote. Y tragándote de lo ajeno? No. Pues que vayas a la verga. Ah. Pero cuando me pedí. Veniste a pedir prestado. Y con tu carita de necesidad. No me dijiste eso. Así que. Ahora le muévete. Para conseguirme el dinero. Ah. No. Que no te voy a pagar nada. Ya voy a la conducir. Háblala a quien quieras. Nada se va a arreglar hasta que pagues. Así que muévete hijo de tú. Y así le dabas. Ajá. Pero bueno. Una forma así muy. Más. Ahora el hijo de. Sí. Más flow pues. Sí. Sí. Pero. Pero así. Así era rapidito. Sí. Ahora el hijo de tú. Pero si cuando te decían. Que. Pues si te decían. Que voy a ir a conducir. Que lo voy a demandar. Ajá. No pues. Tú les decías. No. Ve a donde quieras güey. Nada se va a parar hasta que pagues güey. Así que. Muevete a pagar mugroso. O ahorita me comunico. ¿Con quién me comunico? Con fulanita. Ok. Ya le empiezas a leer. Bueno. Estaban los güeyes que se burlaban de ti. Los que te decían. De que. ¿Dónde me hablas? ¿De qué cárcel piojoso? Y todo eso. Pero supongo que debía haber alguien. Que te contestaba llorando. Ajá. Había gente que te contestaba hasta con miedo. Por ejemplo. A mí me tocaba que. Bueno. Cuando llegaba. Hacías tus promesas de pago. Hay clientes que te dicen. No. Sí. Sí. Te voy a pagar. No te voy a pagar. Etcétera. Pero igual. Cuando empiezas a trabajar de este tipo de cosas. Así como. Tú puedes detectar. Quién te puede decir verdades o mentiras. O sea. Conforme vas agarrando experiencia. Asimismo aquí. Detectas cuando te están dando el avión. De que sí. Ahorita te pago. O cuando. No. Sí. Permítame. Que ya iba y pasó. Ajá. O que me queda muy lejos. El. De mi. De mi pueblo. El Oxxo. O el banco. Y te inventan una de excusas. Que no tienes idea. O sea. La gente se vuelve muy mañosa. Pero tú aprendes a detectar. Ese tipo de cosas. Y. A mí luego me decían. Porque. Me llegaban a pagar clientes muy tarde. Y me decían. Oye. Es que te pagan muy tarde. O algo así. Pero pues no. No con. Hay personas que no conocen la empatía. O sea. Ponerse en el lugar de las personas. Y. Imagínate. Estás tú en ese lugar. O ahorita. Por ejemplo. A mí me cobran un dinero. Que ahorita no tengo. Pues por más que hagas. No te voy a poder pagar. Hasta que yo te estoy diciendo. ¿No? Hasta las once o doce. Y te vuelves empático. Y te vuelves. Pues mala onda. ¿No? Por lo que. Te enseñan estas personas. Por ejemplo. Como lo que tú comentas. Yo cuando llegué aquí. El primer día que ingresé. Firmé mi contrato. Etcétera. Y me pusieron con una persona. Para que. Pudiera ver. Cómo estaba haciendo él la gestión. Al momento de que me hace. De que me dice. ¿Has trabajado en cobranza? Le digo. No. Nunca. Me dice. Ah bueno. Márcala al cliente. Y pregúntale. Que cómo va a ser. Cuando va a qué hora. Va a ser su pago. ¿No? Y me da a uno de sus clientes. Y le marco. Y el cliente me da el avión. Y me dice. No. Si. Te pago. A las dos de la tarde. Y eran las. Como a las nueve de la mañana. Le digo. Ah si está bien. Más tarde me pongo en contacto. Y le dije a él. No. ¿Qué? Me dice. ¿Qué te dijo? Le digo. No. Pues me dijo que hasta las dos. ¿Y qué le dijiste? Pues que sí que estaba bien. ¿No? Pues me dijo. Me promesó su pago. Por así decirlo. No. Pero ¿quién te dijo que se le puede esperar a esa hora? Déjame marcarle. Y ya él les marca. Y se hace pasar como el supervisor. El gerente. Etcétera. Y ya les dice. No. Me comunico. Soy gerente del área de cobranza. Para saber. Porque hasta las dos. Su pago. Y ya empiezan a meterle presión al cliente. Puede esperarla hasta las once. Y de lo contrario. Pasa a otra área de cobranza. Donde empieza la cobranza con sus contactos. Con su galería. Etcétera. Empieza como un juego de psicológico. Y decirle a los clientes que tiene sus datos. Etcétera. O su información. Sus fotos. Muchas veces. Hasta la gente te da información. Porque pasa como. Cuando extorsionan realmente. Que te dicen. Tengo a tu hija. Y hay gente que sí cae. Y hasta da datos de más. ¿No? Es ajá. A Marta. La agarró con mi tía. Chuy. Sí. Ahí. Ajá. Así. Bueno. Cuando era muy de moda eso. Que caía mucha gente. Y que la misma gente del mismo miedo. Etcétera. Da la misma información. Eso pasaba en ese tiempo. Nadie había hablado acerca de esto. Ni del miedo que les metían. Etcétera. Y era algo nuevo para ellos. Entonces pues. Y caían mucho en el miedo. Ok. Pero me mencionas que. Si te tocó gente. Que lloraba. Ajá. Y contigo te pasó. Ajá. Y si le decías. A ver perra. Ah. De que se pusieran a chillar así. Bueno. A llorar frente a mí. No estás llorando. O que yo les hiciera llorar. Y si le decían. No estás llorando mariquita. Sí. Ah. Sí. 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 Pero que. Pues que. Mira yo. Vi que una persona se suicidó por eso. Ajá. Que se colgó. Y. Y ya pues cuando entraron. Le miraron los mensajes. Güey. Que la misma plataforma. La misma plataforma. Ajá. Entonces pues. Les escribían por WhatsApp. Y le decían. Te vas a morir. Y esto. Y fotos de descabezados. Y eso. Sí. Y pues. La reacción de esta persona. Pues fue. Pues colgarse. Sí. Claro. Pues sí. Es que te comento. Sí. Hay mucha gente que sí. Te dice que te van. Van a llegar a tu domicilio. Que ya están a la vuelta. Y empiezan a sacar referencias del mismo domicilio. Y de ahí mismo se aferran. A que no. Ya voy a llegar. Ya estoy aquí a la vuelta. Voy a mandar gente. Y. Pero es por lo mismo. De los mismos clientes. O sea. Te encuentras de todo. Y. De ahí es cuando te vuelves tú más. Te llegan a decir. Pues sabes con quién estás hablando. Soy un policía. Soy esto. Soy lo otro. Cosas que ni. Que ni. Nada que ver. ¿No? Y ya luego ya no aguantan la. La vara. Pero sí. Hay mucho tipo de cobranza. Como lo que tú dices. De que entran en el miedo. Y se llegan a suicidar. Eso llegó a pasar una vez. Pasa de que los llegas a mandar a empeñar sus cosas. Pasa de que. Le llegan incluso a robar a los familiares para pagarte. Etcétera. Muchas cosas. A mí me llegó a tocar de. Es ilegal. ¿No? Mandar a la gente a empeñar o algo así. Es ilegal realmente. Pues muévete. Te empeñan la tele. Es algo que no puedes hacer. Pero era una. Un chavo que nada más me estaba dando largas y el avión. No. Te voy a pagar nada. Entonces me hizo enojar. Y me empecé a comunicar con sus familiares. Y. Pues de una forma muy agresiva. Oye. Marta. ¿Qué pasó con el pago del mugroso de Luis? No. Que. No sé nada. Pues dice que te invitó a pasear o a comer con mi dinero. Entonces ya muévete a pagar. Conseguir igual mi dinero. Porque si no. Eh. Ya les decías consecuencias. ¿No? Y entonces. Eh. El chavo se comunica conmigo otra vez. Y me dice. Oye. Siempre sí te voy a pagar. Pero no tengo trabajo. Ni nada. Y le dije. No. Pues va a empeñar tu celular. Güey. O sea. Tienes que pagar mil. Yo te presto ahorita. Si tú pagas. Te presto mil seiscientos. Sacas tu celular. Y te quedas con un dinero para ti. Y fue a empeñar su celular. Y me. Y pagó. Lo hizo por Oxxo. Le dicté la referencia. Y etc. Porque luego los clientes son igual. Te digo. O sea. Son muy de que te dan el avión. Entonces tienes que estarlos como que. Trayendo en. En friega. ¿No? Pero ok. Pero como. Vamos a esa parte. Esa que mencionas de la referencia. En el Oxxo. Tú me prestas a mí. Siete mil pesos. Yo me veo la aplicación. Descargo. Te prestan siete mil. Oh. Quiero los siete mil. Sí. Esos siete mil. Los retiro. Supongo que están virtualmente. Y los retiro a mi. Pongo mi clavita de bancaria. Y me los depositan. Prácticamente. Te. Te comento. O es automático. No. Te. Te aparece que. Te han aceptado. Aprobado los dos mil pesos. Y te los transfieren a tu cuenta en automático. Ajá. Que están en mi cuenta. Y yo. Entonces. Al momento yo pagar ese dinero. Este. Lo pago a un. De su. Al número de cuenta de ustedes. Ajá. Por transferencias. Ajá. Que es un número de. Es una cuenta empresarial. Ajá. Es una cuenta. Es una empresa de. Perdón. Un número de cuenta de una persona. Persona física, moral. ¿Cómo es? Es. Pues es de una empresa prácticamente. O sea. Constituida y todo. Constituida y todo. Prácticamente. Sí. Ahora sí que no se están escondiendo. De que tienes que enviarlo a tu cuenta. Y de ahí entregarlo. No. Eso porque ya ves que. Grabé un podcast con un chavo que. Se dedicaba a dar préstamos falsos. Ajá. Pero el número de cuenta que daban era de una persona. De un particular. Ah. Ok. O sea. El nombre de Juan Pérez. Y pues. Cabrón. Pues no. Pero yo creo que da más confianza que. Ah. Nombre de la empresa. Josecito. Ajá. Cash. No. Entonces. Ahí. Bueno. Pues ahí sí hay confianza. Sí. Y si tienen referencia. Si pagas en el. Si es por transferencia o. Pago de servicio. Ajá. Transferencia. Porque le ponen en este. Referencia y el número de servicio. Y la chingada. Ajá. Pones. Bueno. Si es transferencia. Pones el. Cláveres. Lo que es la aplicación. Y el número de cuenta clave. Y tu número de cliente nada más. Y la. O la referencia. El monto que debes. Y ya lo pones enviar. Envía normal. Ajá. Aquí lo único ilegal. Por así decirlo. Es la cobranza. Es la cobranza. El tipo de cobranza que hay. Es extorsión prácticamente. Es extorsión prácticamente. Y hostigamiento. Como le. Bueno. Hay muchos tipos de delitos. Como extorsión. Eh. Hostigamiento. Pero. ¿Por qué dice la gente. Que son préstamos que nunca se pagan? Eh. Bueno. O sea. En realidad nunca se pagan. No hay gente que sí. Sí. Sí los pagan. Y los vuelven a solicitar otra vez. O sea. Nada más como que jinetean su dinero. Mm. Pagan y vuelven a pedir. Pagan y vuelven a pedir. Y hay otros clientes que pagan puro interés. Puras extensiones. No. Pues. Que nomás te hago tanto ahorita. Ajá. Debes mil pesos. Tengo. Cuatrocientos pesos. Te pago la extensión. Y pagan tres. Cuatro extensiones. Y ya es más de lo que les habían prestado. Y siguen debiendo los mismos. El mismo dinero. Y la gente. Pues no les explica ni siquiera los. Los mismos que cobran. Ok. Pero. ¿Cómo está eso? Que mire. En un testimonio de un chavo. En un video. De TikTok. Dice él. Yo pedí cinco mil pesos. Porque es lo que me. Me autorizaba la aplicación. Y nada más me llegaron mil quinientos. Pero me están cobrando los cinco mil. Ah. Sí. Eso es muy. Es muy normal en las aplicaciones. Que te aparece un. El monto que tú vas a pagar. Más no el que te están prestando. Vas a pagar dos mil. Y te prestan mil doscientos. Por ejemplo. Pero siempre te lanzan el monto. Que tú tienes que pagar. Más no el que te están depositando. ¿Y esa onda por qué? ¿Para robar o qué? Yo me imagino que sí. Posiblemente sí. Por el. Por la exageración de intereses. Porque te cobran intereses. Usos del servicio de la aplicación. Etcétera. ¿Y ustedes nada más eran despachos de cobranza. De una aplicación. O de varias. No. Te. Por ejemplo. Cada empresa. Cada. Cada empresa tiene aproximadamente. Cuatro despachos. Tres despachos. Y cada. Y cada despacho está. Hay como. Sesenta. Setenta. Asesores. Por así decirlo. Y cada empresa maneja aproximadamente. Desde. Siete. A doce. Trece aplicaciones. Aproximadamente. Y te tocan. Por ejemplo. Tres de una aplicación. Cuatro de otra aplicación. Tres de otra aplicación. O sea que tú. Tú no cobras exclusivamente para una. No. Cobras para dos. Puedes saber. Esta es. Guzgri Cash. Esta es José Cash. Esta es. Ajá. Este. No sé. Guayaba Cash. Esta es. Lemur Cash. Hablo de esta de Cash. Hablo de Guzgri Cash. Ajá. Y ahí le debes a Guzgri tanto. Y tienes que pagarle. No. Pues no te. Págalo. Ese pinche. Ajá. Y empieza. Ok. El lugar donde ustedes laburaban. Es. Es. Un edificio así como unas oficinas normales. Es un edificio muy normal. Y. De hecho no se esconden. O sea andan. Aquí en la Ciudad de México. Eh. No es como que se escondan en una casa. O algo así. Para llevar a cabo la cobranza. Lo hacen en edificios. Y muy bonitos. O sea. Lugares o zonas muy bonitas. Con tu cubículo y todo el pedo. Cubículo y todo. Ajá. Te dan hasta tu lab y. Y la diadema también. Te dan la diadema. Pero pues. Hay quien la usa. Y hay quien no. Te dan tu diadema. Tu laptop. Un mouse. Y. Te llegan a proporcionar chips. Para comunicarte con los clientes. Hacer whatsapp. Llamadas. Etcétera. Hacer whatsapp. Con chips de qué. De diferentes compañías. Te dan. Por ejemplo. Me dan un chip. Creo un whatsapp. Y empiezo a realizar mi cobranza. Si me bloquean el whatsapp. Quito el chip. Lo entrego. Y me dan otro. Y así sucesivamente. Y no le puedes. Decir al vecino. Eh wey. Escríbele. A tu vecino. Pues al que está jugando. Ah sí. Sí. Por ejemplo. Luego pasa de que. Hay muchos asesores. Que lo que te decía. Hay gente que. No cobra agresivamente. A ellos les llaman atención a clientes. ¿No? Eh. Y los que son agresivos. Y cobran agrediendo. Y molestando a la gente. Le llaman pegarle al cliente. ¿No? Entonces. El agresivo. Empieza a decirle. Al hijo de. Ya sabes qué. Muévete a pagar. Y luego se comunicaba. Al que es bueno. Y. No. Es que me comunico. Por su pago. Y ya tranquilizabas al cliente. Y ya pagaba. O si no. Era una y otra. Y te lo estabas pasando. Y pasando. O es que. Por la buena no entendían. Pero por la mala. Así no. Ajá. Y pagaban por la buena. O por la mala. Ya sea con el que los atendía bien. O con el que los atendía. Yo. Yo me imaginaba que. Estos vatos que estaban cobrando. Ajá. Me los imaginaba. En una bodega. Así fea. Ajá. Todo bien. Acaba en culia. No sé. Con el teléfono. Más así. Con el manos libres. A ver. No sé. Me los imaginaba. De una forma más. 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 Rudimentaria. Por así decirlo. Sí. Claro. Sí. Claro. Y es lo que. Prácticamente dan a. A expresar. Por la voz. Por la hija de su puta. Ay güey. Son pinches güeyes. Chacalones. Sí. Yo igual pensaba eso. Y. Han de estar. No sé. En Tepito. Una pinche. Una bodega de Tepito. Ahí haciendo esa madre. Me los imaginaba. Sí. Pero. Qué tan cierto es que los dueños son chinos. Los dueños. Sí. Como tal. Sí son chinos. Y. O sea. Que. Cuando. Tú andabas ahí cobrando. Pasaban los chinos por ahí. Los dueños. Por lo regular es uno o dos. Eh. Sí. Sí pasan. O sea. Normalmente. Y te dicen. Bueno muchacho. Cóblale bien. Cóblale bien. Dile que se chinguen los manes. No. Nada de eso. O sea. Pasan y hacen sus juntas con los. Que están encargados de la oficina. Y se vuelven a ir. Y. Pásanse constantemente. O sea. No a revisarte pero sí pasan en el área de trabajo. Y si los llegas a conocer. No es como en otras empresas. Que el patrón se esconde y. Quien lleva a cabo es el gerente. ¿No? Y quien contrata a la gente. Y nunca conoces al dueño. Ajá. Sí. Así. O sea. Aquí sí conoces hasta al dueño. Lo llegas a ver pasar. Etcétera. Y cuando. O sea. La gente. Y mira. Lleva a fulano. Sí. Sí me llegaron a decir cuando llegué. No. No. Tampoco no. Pero. ¿Quién sé? No. Sí. Pero sí. Te digo que sí. Así es el tipo de cobranza. Y conforme va avanzando el tiempo. Primero llamas. Luego. Bueno. Mandas whatsapps o llamas. Si no tienes ningún tipo de respuesta. Te comunicas con los contactos. Si no tienes ningún tipo de respuesta. Positiva. Para que te paguen. Ya empiezas a buscarlos por facebook. Ya sea por su número telefónico. Por nombre. Y si no das con estos datos. Ya empiezas a buscar a los familiares. Con su número telefónico. Siempre uno debe de tener. Y cuando concuerdan. Que lo tiene registrado como goosegree. Y lo busco. Y me aparece goosegree. Pues el cliente no es adivino. ¿No? Si lo conoce. Entonces ya empiezas a buscar. Como a buscar entre los amigos. Las reacciones. Etcétera. A algún. A esta persona. O algún familiar. Y poco a poco vas dando con el cliente. Con el titular. Y vas sacando fotos. Y ya los empiezas a amenazar. Que tienes la galería. Que tienes videos. Etcétera. Pero les mandas fotos. Que descargaste de su Facebook. O de su Twitter. Etcétera. Yo había visto. Que una chava así decía. Tienes pornografía. Pincho enfermo. Ajá. Y te voy a hacer esto. A denunciar por todas las fotos que tienes. Sí. Entonces. De hecho. Yo miré eso. Pero no sabía. Que no pudieran tener acceso. Ustedes como tal. De hecho. Hay muchos asesores. Que llevan a cabo la cobranza. Y luego el mismo sistema. Te arroja los boletines. Y que el señor es. Que violó a un niño. Que la mujer violó a un chavo. Que se robaron a. Se robaron a un niño. O que me robaron dinero. Etcétera. Y empiezas a acusarlos por cosas que ellos ni saben. Ellos nada más pidieron prestado. Pero. El mismo sistema te proporciona. De que se busca este violador. Se busca. A esta mujer que abuso de confianza. Etcétera. Pero si. No tienes como tal información. O fotos de ellos íntimas. Solamente vas. Como lo que te decía hace rato. Vas metiéndole miedo al cliente. Y vas diciéndole. Como cuando. Te extorsionan. Y ellos mismos te van dando información. De que no. Eso no. O a él no. O con ella no le marques. O. Y es cuando ya tú empiezas a ganarte. Y le duele. Ajá. Exactamente. Así mismo. Tú. Tu sueldo era ocho mil pesos. Aproximo. Y cuánto ganabas. Normal. Ya con bonos. Y todas las comisiones que tenías. Pues era variable. Porque. Por ejemplo. Te ofrecían un bono diario. Que iba desde. Cincuenta. Hasta trescientos pesos. Esto dependiendo. La recuperación que tengas. ¿No? Si llegas al. Treinta por ciento. O cuarenta por ciento. Etcétera. Más aparte. Te pagan un bono semanal. Que es el. A los mejores lugares. ¿No? A los primeros mejores lugares. Luego un quincenal. Etcétera. Y aproximadamente sacas. Desde once mil. Doce mil pesos. Hasta quince. Dieciséis mil pesos. Como asesor. Mensuales. Ajá. ¿Tú cuánto recuperabas. De todo lo que cobrabas. Yo en lo personal. Llegaba a cobrar. Ciento cincuenta mil. Doscientos mil pesos. Entre esa cantidad. Variaba. Ok. ¿Cuántas personas habían. En el call center? Aproximadamente sesenta. Ocho. Ocho. Todo se dividía por equipos. Si multiplicamos. Ciento cincuenta. Ajá. No. Por ejemplo. Eran. Un equipo de diez a trece personas. Y había como diez. Como ocho. De ocho a diez equipos. O sea. Llegaran buenas. Sí era. Sí era. Bastantes ejecutivos. Y todos. Sí recuperaban. Desde cien mil. A doscientos mil pesos. Cada uno. O sea. Que. La aplicación. Pues. Si se gastaba una madre. Nada más. Y le recuperaban más. Porque. Si es un robo. Esa madre. Sí. Sí. Es bastante. Porque en siete días. Me tienes que pagar. Y si no. Del interés sube. O sea. ¿Cuánto subía. A los siete días. El interés. Bueno. El interés. Era diario. Porque. Cuando te trazabas. Era diario. ¿Diario? ¿De cuánto? Por ejemplo. Si debías quinientos pesos. Aumentaba de a cuarenta diarios. Un ejemplo. O cincuenta. Es el diez por ciento. Ajá. Diario. O sea. Que si yo pida mil. Este. Diez mil pesos. Iba a estar subiendo mil barros al día. Aproximadamente. Si no. Es que un poco. Por ahí así. Y te tocó. Una. Alguna persona. Que haya pedido diez mil pesos. Y que terminó pagando cuarenta. Un pedo así. De hecho. De intentando que se le juntó. De hecho. Hay mucha gente que. No sé si se ha indicado. De mencionarlo. Pero hay mucha gente. Que lava dinero. Con estas aplicaciones. Se la pasan. Pidiendo prestado. Y vuelven a pagar. Y así. Pero es para lavar dinero. Porque hay gente que paga hasta. Tiene préstamos. Con siete. Ocho aplicaciones. Y pagan tres mil pesos. De cada una. Cuatro mil. De puro interés. De cada una. A la semana. Entonces. Se lleva a cabo. Bueno. Hacen esto. Hay gente que se la lleve pagando. Puro interés. Igual. Pero pues. De préstamos pequeños. Que no pueden pagar. Pero sí. Pagan a puro interés. Prácticamente. O sea. Que si pido doscientos pesos. Que es lo mínimo. ¿No? Ajá. Por ejemplo. Por doscientos. ¿También puede estar cobrando doscientos pesos? No mames. Páame. Doscientos pesos. Doscientos pesos. Por ejemplo. Te cobraban cuatrocientos. ¿No? Un ejemplo. Pero sí. Igual hay gente que sí te los paga. A los que hoy les dicen. Los ordeñadores. Que sacan un préstamo. Y luego sacan otro. Ya que tienen buena feria. Ya no pagan. Eso sí. Te pagan luego. Luego. Ah caray. A ver. O sea. De que. Están los güeyes que. Piden y piden y piden. Hago confianza. Y después. Me los chingo. Ajá. Hay. Bueno. Últimamente se suscitó todo esto. Hay mucho. Hay mucho fraude en este tipo de cosas. Pero hay gente que hace. Por ejemplo. Fraudes así de que. Saco doscientos. Renuevo con ochocientos. Renuevo con dos mil. Renuevo con cuatro mil. Y ya no pago. Me voy. Así hay mucha gente que se dedica a hacer eso. Pero. Pues sí. Ya no pagan. ¿Y qué pasa si no pagan? Pues prácticamente la cuenta se pierde. O sea. Sigue avanzando el día. Y se va perdiendo entre las cuentas. Yo. Es importante preguntarte esto. Claro. Así como estábamos hablando de que la morra se suicidó. Sí. Claro. Y la gente se asusta por pánico. Va y empeña lo que tiene. Sí. Para que no le hagan nada. Es importante. Yo grabar esa entrevista. Porque. Sí. Debe de haber chavos que ahorita deben. Sí. Le están ladrando el teléfono ahorita. La gente. Están bien asustados. De hecho. En mi Instagram me. Eh. Préstame para pagar. Me dijeron. Que le debieron una aplicación de esas. Ajá. Y me estaban pidiendo prestado para pagarle una aplicación. Una gente de cosas. Pero día de experiencia tuya. O sea. No pasa nada. Sí. Sí. No pasa nada. Absolutamente nada. Ah. Que te lleguen a atacar o a tu domicilio. Nada. Absolutamente no pasa nada. Lo único. Y también decían. Te voy a meter a la cárcel. Decían. Te voy a meter a la cárcel. Ajá. Sí. Por fraude. Por. Eh. Aposo de confianza. Por un buen de cosas. Les empezabas a. A inventar. A inventar. Y a decir. Y ellos accedían a pagar. Pero como tal. Si no pagas. Porque hay mucha gente. Como tú mencionas. ¿No? Que aún vive con el miedo. O que sigue pagando. O así. No pasa realmente nada. O sea. Lo más que puede pasar. Es que te lleguen a boletinar. Con tus contactos. Pero nada más. O sea. No pasa de que te metan a buro de crédito. O que vayan a cobrarte a tu casa. Como los colombianos. Algo así. No. Realmente no. Nada malo. Eh. Te puedo platicar. Igual por ejemplo. Con lo que te decía. Hay mucho tipo de fraudes. En este tipo de aplicaciones. Y hay mucha gente que accede. Hay muchos asesores. Que llegan a decirles. A los clientes. Que paga 500 pesos ahorita. Y te bajo de la aplicación. O ya no se te cobra. Y los mandan a sus cuentas. Ah. Pero mándamelo a esta cuenta. Ajá. Mándamelo a esta cuenta. Ajá. De hecho. Hubo un tiempo en el cual. A la hora que entrábamos. Te comentaba que la cartera. Te la renovan a las 12 de la noche. Entonces entrábamos a las. 9, 10 de la mañana. Y a la hora que entrabas. Ya le empezabas a cobrar a la gente. Y había gente que te decía. No. Me contactaron a las 5 de la mañana. Que pagara 3 mil. Y ya quedaba saldado mi adeudo. Y te mandaban capturas. O sea. De que había alguien ahí. Y no nada más me pasaba a mí. O a dos asesores. Le pasaba a todos. Robaban mucho. Mucho dinero. Los que se encargaban de esto. Neta. Y la. Y qué hacías tú. Por ejemplo. Si ya vies que ya había pagado. Te tomo de ahí. No. No. Pues. Se peló la verga señora. Te dicen como tal. Que sigas realizando la cobranza. Porque. Pues. Se tiene que recuperar algo. ¿No? Pero yo. Bueno. Yo no personal. Lo que hacía es de que dejaba perder la cuenta. Empezaba. Ignoraba a la señora. Como si no me hubiera tocado. Porque. Pues. Si te pones en esa parte empática. ¿No? De que. Cuánto están pagando de intereses. Y tal vez que los roben. Pues no. No está. No está. No está agradable para nadie. O sea. Si te da ese remordimiento a ti. Si. Si. Si me da. Si me llegaba. Y a los que están ahí también. Si les da. O les vale madre. Hay unos que. Por ejemplo. Puedes dar descuentos. Y así. Y hay gente que se clava mucho en su trabajo. Y. Quieren cobrarte hasta el último peso. Como si fuera su dinero de ellos. Y si. Se vuelve molesto. Porque. Pues lo que quieres es recuperar. ¿No? Y se pueden agredir a la gente. Hasta que paguen hasta el último peso. Y hay gente que si les. Hacía lo mismo que yo. Que las hacía a un lado. Y ya no les. Realizaba la cobranza como tal. Perdían el beneficio porque. Es lo que te mencionaba. Hay gente que jinetea su dinero. Paga. Y vuelve a pedir. Entonces. Pagaron un dinero que. Con el que al igual y ya contaban. Y pues ya no obtuvieron ninguna renovación. Ya no les prestan ninguna aplicación. Y pierden por esa parte. ¿No? Hay personas que. Se descargaban un chingo de aplicaciones. Ajá. Unas diez. Y se registraron en todas. Y las diez les prestaban. Se embolsaban no sé. Cincuenta mil pesos. Ajá. A ver que ya no más cambiaban de teléfono. De hecho esto. Es lo que te mencionaba. De los ordeñados. De los que ordeñan. Pero. Pero una cosa. Disculpa. Tú. Tienes que tener. Estar. Tener buena historia en el buro de crédito. No. No de hecho. Y si no pago me boletinas en el buro de crédito. O tampoco. No de hecho. El boletín. El boletinaje nada más lo haces con los contactos. Familiares. Amigos. O sea. Mi dedo no aparece en buro de crédito. No. Eso no. Como tal no. Hay algunas que te llegan a subir. Pero marcas a buro de crédito. Y dices que desconoces. Y como no es una financiera establecida. Lo quitan. Ah. Así es. O sea. Realmente lo único que te piden es un historial en tu teléfono. Si tú ahorita tu teléfono. ¿Cuánto tienes con él? ¿Unos seis meses? Bueno. Este es el nuevo. Pero. ¿El mismo número telefónico? ¿O el mismo? No. El teléfono. Bueno. Ahorita tengo un mes. Pero el anterior tenía dos años con él. Ah. Por ejemplo. En ese. Aunque estuvieras en buro de crédito. Pero como tienes un historial de llamadas. De mensajes. Y de. De que son contactos reales. Se te presta rápido. Y. Bueno. Lo que tú comentas. De que llegan a sacar préstamos en diez aplicaciones. Son los que te comentaba. Sacan. Préstamos en muchas aplicaciones. Los pagan. Los renuevan. Vuelven a pagar. Renuevan. Y ya se van. Y pues bueno. Igual está bien. Hay mucha gente que fue afectada. Que está haciendo eso. O sea. Y esas aplicaciones. ¿Cuánto te prestan? ¿De doscientos a cuánto? De doscientos. Aproximadamente. A. Cuatro mil pesos. Pero ellos te llegan a liberar otras aplicaciones. Que son. Te prestan. Montos más altos. No. Pero no hay así de que te prestan cuarenta mil pesos. No. Eso ya es puro choro. De las. De los que llegan a salir así de anuncios. Y es choro. Sí. Y pero. ¿En dónde está la estafa con esas aplicaciones? Esas que te prestan veinte mil. Cincuenta mil. Son las que. O sea. Si son más montadeudas. ¿No? Son los que. No te depositan nada. Y te empiezan a realizar la cobranza. Tú me debes. Ajá. Te comento que si. Una persona cercana. Realizó un préstamo así. No le depositaron nada. Y. Le estaban cobrando. Más feo que yo. Sí. A la gacha. Ajá. Y le dije. Dile. Te pago. Mándame el comprobante de Banxico. Y te pago ahorita. Y luego. Luego la bloquearon. O sea. Pero más que nada es como. Saber ¿no? Cómo llegarle a la gente. Porque hay gente que no sabe. Y se asusta. Y los empiezan a extorsionar. Ahora como los que comentas tú. De los que hacen préstamos falsos. Y así. Que. Te piden que. Que deposites dinero. Para que un contrato. De no sé qué. Deposite dinero. Para que. Hagamos otro contrato. Y le sacan dinero a la gente. Y nunca te prestan nada. Así mismo. También lo mismo. De que. Ajá. Oye. Ya te íbamos a depositar. Pero pues. Tienes que hacer esto. Pagar un contrato. Que cuesta cinco mil pesos. Y la gente va y deposita. Y aparte se te va a añadir. A tu pago. Y ajá. La misma canción que el otro amigo. Se te va a liberar. No pero eso es con los. Ajá. Sí pero ya con la aplicación. Pues da más formalidad. No señor. Cómo crees. Ajá. Es una aplicación muy seria. Y la chingada. Ajá. Tanto en el mercado. Ajá. Sí. Así mismo. Pero bueno. Ellas son muy aparte. En esas nunca he trabajado. La verdad. No. No más. Trabajaste. Decías que duraste ocho meses trabajando en. En un. Bueno en un primer despacho. En un primero. Ajá. Y otros aproximadamente cuatro meses. En el último que. En el último. Que son de diferentes aplicaciones. De lo mismo. Ajá. Es lo mismo. Y todas son la misma chingadera. Todas son lo mismo. Todas te maltratan. Te. Te. Te hostigan. Etcétera. Pero la diferencia de antes de. Antes de que hicieran los. Los cateos que hicieron. O los desmantelamientos. Te contrataban así. O sea. Aunque no supieras. Te contrataban. Y te maleaban allá adentro. Y ahora que ya pasó lo de los cateos. Ya tienen como que. Cierto tacto. ¿No? De que si tienes experiencia. Te contrato. Y si no sabes. Pues. No. Muchas gracias. No me sirves. Por lo mismo. De que hay gente. Que les puede poner un cuatro. O algo así. Oye. Y les decían ahí los supervisores. Oigan. Plebes. Si nos cae ahorita la voladora. Tenemos que. Hagan esto. Esconden esto. No. No les decían algo. No. Fíjate que no. Se llegaba la policía. Nunca tuvimos temor por nada de eso. Nunca nos comentaron nada. Ni. Y entonces. Fíjate que cuando yo estaba. En el de ocho meses. Me salí. Bueno. Di las gracias. Y me salí. Y como a las dos. Como a la semana y media. Pasó. ¿Por tu dolor? ¿Pudiste el dedo? Nada. Pues imagino que es un secreto a vos. Sí. 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 Es algo que todos saben. O sea. Y ya después de esto. Bueno. Igual los de. Aquí de Reforma. Igual los. Este. Los catearon. Pero si dicen que si llegaron con armas y todo. Ya luego ya se relajaron. Y ya estaban ahí con los policías. ¿No? Pero. Si este. Los desmantelaron y les revisaron el celular. Les regresaron su celular. No. No hicieron nada prácticamente. Pues. Porque ni van a ir a por el chino. ¿No? Y los sueltan. O sea. Como si nada hubiera pasado. Prácticamente. O sea. Pero arrestaron a los. Estos cobradores. No. A los chinos. ¿Nomás a los chinos? Sí. A los cobradores nada más les revisaron el celular. Se lo regresaron y ya. Ya que se fueran. ¿No? Prácticamente fue un. Sí. Pues sabían que estaban haciendo su chamba. Por así decirlo. Sí. Y pues realmente no es algo que no se va a acabar porque la gente no sigue pidiendo y porque la misma policía sabe en dónde se encuentran por ejemplo y hasta te revisan. Entran policías a revisar tu mochila y así y no van a saber ¿no? O sea un ejemplo ¿no? Y en todos hay o sea se puede se sabe o sea simplemente aquí en donde estamos 500 metros a la redonda hay como cuatro de estas empresas que llevan a cabo esas modelos de. Me dijeron que había una en el en el Walter Center ¿será? No bueno puede ser que sí. Me dijeron que había una de esas pero más picudona pero también ladran acá. O sea puede ser aquí a mis bueno aquí a por el ángel de la independencia aquí a unas dos cuadras hay como tres más o menos. Y si tú vas a pedir trabajo si voy a pedir trabajo bueno no yo pero. Ah bueno sí si tú vas a pedir trabajo un ejemplo y no eres conocido ¿no? Ajá. Puede que sí puede que no. O sea pero no te quitan el teléfono güey así como para oye ¿sabes qué? Pues yo me hago el vivo y grabo todo esto. Si ustedes pueden tener acceso a su teléfono. Sí sí puedes tener acceso sin ningún problema o sea puedes ir y puedes pedir trabajo y entrar a ver cómo es el modelo de cobranza etcétera o sea. El excelente ambiente de trabajo ¿no? Ajá 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 exacto el ambiente laboral ¿no? O sea te dan la de recursos humanos una vuelta. Un tour y ajá. Pero ahí ahí mismo te podrías dar cuenta el güey le dice chingaderas o nomás hay un vidrio que no se escucha nada. No hay gente que hasta grita y todos lo escuchan y todos están riendo y así o sea hay gente que sí se empieza a gritar o se alza mucho la voz como si te estuviera cobrando yo a ti. No abraza alguien que que esté viendo este podcast y que trabaje ahí mándenos un videíto grábense y lo suben. Sí. A ver. Tú no tienes videos de esos. No 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 nunca se me ocurrió porque nunca creímos. No pues también imagínate que te cachen a la verga ahí. No pues puedes grabar bajito el peine pero pues no nunca se me ocurrió o sea la verdad para que te miento o sea pero por ejemplo en el primero que fui si era un tipo call center como mencionábamos y el último que fui si era más menos probable porque eran cubículos chiquitos o sea y ahí metían a 10 personas o sea si era muy muy escaso que pudieras grabar. O sea que estabas hablando y el otro escuchabas lo de la hija de su peña. Ajá. Sí. Y se porque yo en las en las llamadas en las notas de voz que que les mandaban a los a los estos 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 compas. Al hijo de la chica. Y se filtraba que el vecino estaba cagando la verga y los de acá también. Ajá. Sí sí pasa. Se escuchaba que le que estaban chingando a esa otra persona. Sí tenía la si pensaba yo que estaban en la cárcel por algún momento. Sí sí. Ah pues está en el bote. O sea de prestar. De hecho hasta los chinos la están cagando porque. Sí. Después salí más barato la mano de obra de de un penal que que la de. De alguien de afuera. Sí pues es que pagas renta y no pagas nada. Sí. No y te digo que están por aquí estas financieras y entonces no pagan cualquier cosa de renta. Sí no dices tú que te llevabas tus 16 baros. Más o menos aproximadamente y pues muchos asesores realmente se llevaban ese tipo de montos un poco más bajos un poco más altos. O si eran entre ese entre ese monto. Y ahorita ya no trabajas en eso. No ya no ya ya recapacité. ¿Por qué? Si te entró la esa onda de no chale la estoy cagando. Hay muchas cosas muchos factores por ejemplo ese es uno de que pues no no está bien no a mí yo cuando trabajaba en el que te comenté de ocho meses. No tienes seguro. Sí. ¿Ah le daban seguro todavía? Sí todo todo realmente. No yo es lo que yo decía esa es una pinche bodega pitera unos teléfonos piteros. De los de Oxxo ¿no? Sí. Bueno igual no pero pues trae tu teléfono y tu teléfono chambea. Sí sí sí. Y traete a tu lado pues también. De hecho hay muchas empresas que te hacen trabajar con tu propio equipo pero hay otras que te lo facilitan. Sí te dan seguro social igual con el mismo nombre de su empresa o sea pero no tienen un nombre chino tienen un nombre. Sí algo mexicano. Ajá sí. Y ya con eso te dan de alta y no tienes ningún problema. O sea y pues ahorita ya si me pensé salir es porque se toca mucho el tema ¿no? A través de los montadeudas y bueno yo vi que por ahí lo estuvieron publicando ¿no? En la tele y rollos así. Sí te dio culo que te cayera. Sí no sí porque pues qué necesidad ¿no? Sí. ¿Y ahora en qué trabajas ahorita? Ahorita ya trabajo en igual de cobranza pero ya en otro tipo. O sea ahora sí que ya legal ¿no? ¿De para un despacho de cobranza de los bancos y esa onda? Sí un despacho ya de cobranza bien. Ok. Trabajaste en un call center antes de eso ¿verdad? Ajá sí así es. Actualmente lo haces. Ajá. Un poquito o no sé un poquito de tu trabajo ya bien. Digo para hacer una diferencia. Ya cuando realizas una cobranza normal. Normal o sea ¿qué tipo de reglamentos hay? Porque yo tengo entendido que los de cobranza no te pueden hablar fines de semana. No te pueden hablar en horas de como en la noche o así muy temprano. Si te contratas a un niño no debes de. Sí de. Que debes de colgar mamás de esas ¿no? Sí sí sí. Personas mayores y eso. O sea que háblanos de ese tipo de reglamento. Sí sí sí. Bueno en un despacho de cobranza ya establecido por así decirlo ya no puedes tener acceso a ningún tipo de información como lo que le mencionaban a los clientes. No su nombre y la deuda. No puedes ser antisonante con la gente de hablarles groserías amenazas etcétera nada de eso. Prácticamente es una atención a clientes y hacer una negociación ¿no? De poder llegar a un acuerdo. Prácticamente es y es muy diferente a todo esto. O sea no le puedes decir pues pague pues es el necesitado. No ya no de que órale mugroso y así ya no. No pues igual no mugroso pero si no pues que yo no lo voy a pagar. No ya no te puedes poner tan intenso ya realmente. Nada. Tienen como. Si yo te digo a ti por ejemplo tú como cobrador. Hambre. ¿Qué pasó? Ya les dije que no tengo dinero porque ya me marcaron en la mañana y me marcaron en la tarde. No estés chingando hijo de tu pinche madre. Es un pendejo. ¿Tú qué me contestas? Te diría no. Pues más que nada es por su propio bien señor para empezar a incrementar su historial crediticio. Lo pueda mejorar. Sí ya luego lo que es cuando son clientes muy así ya mejor cuelgas. O sea porque no puedes ponerte así como que muy al brinco por lo mismo que hay un área de calidad. Los cuales bueno ya dan. Lo que dicen de que su llamada será grabada para fines de calidad en el servicio. Ajá ellos te revisan de que estés haciendo bien las cosas. Que cuando graban las llamadas lo hacen para cuidar al cliente. O sea como cuando yo marco o no sé de que a una compañía y me dicen su llamada será grabada para fines de calidad en el servicio. Lo dicen más como para que yo no diga chingaderas o para que tú no digas chingaderas. No para seguridad del cliente. Del cliente. Ajá así es. O sea para que tú te modernes. Ajá así es. Porque yo decía es para una mamada yo lo sentía como más amenaza a mí como que no digas una grosería porque te estamos grabando. No 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 es seguridad para ustedes más que nada. Ok pero hay otros call centers que dicen que no les puedes colgar al cliente. Ah no pues ahí lo pones en mute y ya es que colga el cliente. Bueno es lo que yo hago ¿no? Porque yo yo escuché. Ajá soy menos donde no te dejan. Es que no puedes colgarle. Es el cliente no que es honesto y que se descosen ahí pues sacándose sus lo que traen de coraje contigo y pues tú no les puedes colgar. Sí prácticamente sí tienes que aguantarte. Por eso ahora que estuve allá sí me desquité ¿no? Sí. Sí la verdad sí. Sí ahí sacas todo el veneno ya. Sacas todo y pues ya. Pero sí te digo me retiré a lo bueno porque sí ya están hablando de eso y ya prácticamente se la pasan ordeñando las aplicaciones. Ya no hay gente que paguen y ya no es como que un trabajo bien remunerado. Si continuamos con el call center aparte de eso que no puedes colgar, no puedes hablar en horarios ¿qué horarios tiene un despacho de cobranza bueno? Pues prácticamente pues de 10 de la mañana a 6 de la tarde aprox ¿no? Es un horario que sí pero ya por asesores te lo van este poniendo de 9 a 4 o de 10 a 5 por ejemplo. Pero siempre dentro del horario que el cliente dentro del horario establecido por así decirlo. Y de igual manera no puedes tener información del cliente y seguirle cobrando en tu casa ¿no? Como en otros lados. Tienes ciertas reglas, no puedes tomar ningún tipo de dato del cliente. Ya es un otro modelo de cobranza muy diferente. Porque a mí cuando me hablaban los cobradores pues yo me hacía pasar por mujer. Es que de repente pasa ¿no? Y es molesto que a lo mejor no despachos de cobranza sino a lo mejor asesores. Sí, sí. Que te cambia la de ti a ti. Sí, de Movistar y... Y esa onda. Sí. Entonces yo me hacía pasar por mujer y bueno pues nos tomamos una copa. No, ¿cómo crees? Yo soy un licenciado y yo no puedo. O sea, les decía eso. Pues pásame su número. Pues se hablaba. No, es que no puedo. Ajá. Es como no se puede. Pues pásamelo. Sí, sí. Es que no puedo. Pero cuando tú uno quiere... Supongo que muchos lo hemos hecho. De que de repente a veces... No, no, no coquetearlo. No. Sino querer como tener una relación con ese ejecutivo y ese del banco. Y este te pone en un plan de... No, es que no puedo hacerlo. Pero ¿por qué no puede hacerlo? Está el supervisor detrás de ti. No, es por lo de calidad. Por lo mismo que te comento de calidad. Llegas a dar un dato o algo así y pueden pensar que va a ser un fraude o algo así. Pero es que no puedes dar ningún tipo de información del cliente ni darle información tuya. Sí. Como lo es tus redes o tu número. Así no. Yo se me ponía que vamos a tomar una copa. ¿Qué le parece? Sí me llegó a pasar, pero no, la verdad no. Y también te coqueteaban, ¿así? Sí, sí me llegó a pasar, pero no. ¿Y dónde es usted? Y yo, pues de México. Ciudad de México y... Sí. Tú también. Sí, 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 era un momento muy... Yo una vez, este, me marcó un güey así también. Pero era del banco. Ajá. Pero yo siempre que me marcan del banco para venderme un seguro, pues ya sabes, ¿no? Sí. Que es un tema, de hecho iba a grabar con un chavo que vende seguros, pero dice que hay una estafa ahí en los seguros que supuestamente, mientras tú digas la palabra sí, ellos pueden editar la grabación, güey, y ponerle sí, cuando tú dijiste, no, que quiere un seguro, no le guste un seguro para renovarlo por 33 pesos al día. Ajá. No, es que la verdad no... Pero sí le parece bien la idea, ¿sí? Y ya con eso, güey, te cuelgan y además ponen el sí. Sí, ya sé de dónde es. Algo hace una mamá, sí, eso es muy interesante, esperen ese podcast. No, pero eso de los seguros igual es mucho... Mucho fraude, ¿verdad? Mucho fraude, sí, igual trabajé en uno de esos y no... Ah, también, ¿y es la misma mamá o qué? No, sí, igual, o sea, y por cualquier cosa te estipulan que no te pueden cubrir por esto, por muchas situaciones y la gente pues no sabe, no tiene el contrato físico. Pero tú vendías el seguro así de... Ajá, por llamada de Bancomer, bueno, perdón, de un banco. Sí, ok, cuando marcaban de este... Bueno, Bancomer no echaste ese banco. Bueno, ya no existe. Está otro, que se llama... Ajá, algo así. Ajá. Te marcan y ya te empiezan a ofrecer el seguro, pero pues ahí está mala onda porque igual le roban ventas a los asesores y no, es un... No, pero luego también el detalle ahí con el tema del seguro es que tú tienes que... ¿Qué pasó? No, quiero. Porque si tú empiezas a decir que sí... A ver, cuéntame más. No, que es un seguro que usted estuviera cubierto por tanto tiempo. ¿Ve a que le parece bien la idea? Sí, sí, me parece buena. Ok, pues desde hoy en día ya te encatuzan, güey, ya te encatuzan en el seguro. No, manche. Y tú dijiste que sí nomás, pero dijiste, pues yo no le firme a nadie. Pero usted que por teléfono vale y está en la grabación, güey. Sí. Este güey me decía que... Lo editaban. Sí, lo editaban y le ponían así, manipulaban y lo guardaban en... No, pues él dijo que sí. Ajá. Y el cliente, pues como no se acuerda, pues te acuerdas de que le marcamos. Yo dije que no, ¿no? Sí dijo que sí, señor. Por eso lo ideal es que yo creo que es colgar, ¿no? Un tipo de respuesta positiva. No, no estén chingando. Yo digo, no estén chingando. No, no, manche. Oye, hermano, no sé si se nos olvidó tocar algún tema de este tema de las montadeudas. Qué bueno que nos aclaraste muchas dudas para saber cómo funcionan estas aplicaciones y pues no caer. Eh, pues no sé si tengas ahorita alguna o algo que te pueda, alguna duda que te pueda despejar. Pues no, nomás mi duda era de que cuánto ganaban, qué cantidades. Por ejemplo, tú dices tú, yo vendía 150 mil, entonces yo me pongo, a ver, vamos a multiplicar 150 mil por 60. O por 50, pues te das una idea de lo que... De cuánto, no, y aparte eran tres o cuatro sucursales, entonces multiplícalo por los asesores, ¿no? Sí, me imagino. 60 por 4, o sea, un ejemplo, ¿no? Sí, entonces ese tipo de cosas, pues es muy curioso y saber cómo, cómo eso de chingar a la gente, cómo, de dónde... Ay, ¿cómo? ¿Usted cómo supo el teléfono de mi tía? Ajá, sí. Ah, pues para que vea, te investigamos, o no, no, no sé, qué mamá digas. Todo eso lo guarda el sistema y empiezas a decirle que, bueno, lo que tú comentas, ¿no? Sí. De que yo ya te investigué y mandé a mi gente y así, ¿sabes? Ajá. Es lo que, lo que, es que me mandaban muchas notas de voz, güey, de gente que me están amenazando a mí también, Udria, a mí también, a mí también. Ajá, y ahí tú les dices, no, pues para qué das acceso a tu teléfono, así que muévete y empiezas a tronarles los dedos y a ofenderlos como no tienes una idea. Prácticamente, pero sí, cualquier duda ahorita, pues sí, te la puedo despejar sin problema. Sí, no, pues prácticamente era eso, nada más ya aclaramos todo sobre las deudas, sobre cómo te prestan, cómo tienes que pagar, en cuánto tiempo y, pues, saber que no es negocio. Tú, no sé, tú aconsejeras que alguien pidiera préstamo de eso, la verdad. No, la verdad, no. Si ves a madre de todito, no sé qué madre. Todito, casi, una cosa así, no, la verdad, no. No, no recomiendas que la gente... A nadie, absolutamente a nadie. Y si es que están en este, en deuda con ellos, la verdad, mejor alejarse de esto. Para que no sigan viviendo con el miedo o con que los estén amenazando, etcétera, mejor ya no pedir o ya no pagarles para que desaparezcan. Ah, está muy bien. Es como la recomendación, ¿no? La gente. Si van a pedir préstamo, pues váyanse a una... A una legal, ajá. Sí, una madre. Estar bien en buró y pues... La tiendita amarilla que nunca nos deja abajo. Bueno, amigo, pues muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por la invitación, Gus Gris. Bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron aquí a nuestro amigo Eds Montadeudas. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.